Hola, bienvenidos a este rinconcito del lector para todos. Hoy os traigo un texto que se atribuye a Frank Kafka y no se sabe su autoría real, pero se le atribuye primero porque está firmado con las iniciales FK y después porque los personajes son muy parecidos a los de El Proceso y El Castillo y su título es El Juez. Comenzamos la lectura. Cuando fui citado a comparecer, como decía la cédula de notificación en calidad de testigo, entré por primera vez en el Palacio de Justicia. ¿Cuántas puertas? ¿Cuántos corredores? Pregunté dónde estaba el juzgado que me había enviado la citación y me dijeron, a los fondos, siempre a los fondos. Los pasillos eran fríos y oscuros. Hombres con portafolios bajo el brazo corrían de un lugar para otro y hablaban un lenguaje cifrado en el que a cada rato aparecían las palabras como in situ, acuo, un retro. Todas las puertas eran iguales y junto a cada puerta había chapas de bronce cuyas inscripciones gastadas por el tiempo ya no podían leerse. Intenté detener a los hombres de los portafolios y pedirles que me orientaran, pero ellos me miraban coléricos, me contestaban in situ, acuo, un retro. Fatigado de vagabondear por aquel laberinto, abrí una puerta y entré. Me atendí un joven con chaqueta de lustrina, muy orgulloso. Soy el testigo, le dije, pues tendrá que esperar su turno. Y esperé, prudentemente, cinco o seis días. Después me aburrí y tanto como para distraerme comencé a ayudar al joven de la chaqueta de lustrina. Al poco tiempo ya sabía distinguir los expedientes, que en un principio me habían parecido idénticos unos a otros. Los hombres de los portafolios ya me conocían. Me saludaban cortésmente. Algunos me dejaban sobrecitos con dinero. Fui progresando. Al cabo de un año pasé a desempeñarme en la trastienda de aquella habitación. Allí me senté en un escritorio y empecé a garabatear sentencias. Un día el juez me llamó. Joven, estoy tan satisfecho con usted que he decidido nombrarlo mi secretario. Balbuceé palabras de agradecimiento, pero se me antojó que no me escuchaba. Era un hombre gordísimo, miope y tan pálido que la cara solo se le veía en la oscuridad. Tomó la costumbre de hacerme confidencia. ¿Qué será de mi bella esposa? Suspiraba. ¿Vivirá aún? ¿Y mis hijos? El mayor andará ya por los veinte años. Algún tiempo después este hombre melancólico murió, creo, o simplemente desapareció. Y yo lo reemplacé. Desde entonces soy el juez y adquiririo prestigio y cultura. Todo el mundo me llama usía. El joven de saco de lustrina cada vez que entra en mi despacho me hace una reverencia. Presumo que no es el mismo que me atendió el primer día, pero se le parece extraordinariamente. He engordado la vida sedentaria. Veo poco la luz artificial. Día y noche fatiga la vista. Pero uno disfruta de otras ventajas. Que haga frío o calor se usa siempre la misma ropa. Así se ahorra. Además, los sobres que me hacen llegar los hombres de los portafolios son más abultados que antes. Una ordenanza me trae la comida. La misma que le traía a mi antecesor. Carne, verduras y una manzana. Duermo sobre un sofá. El cuarto de baño es un poco estrecho. A veces añoro mi casa, mi familia. En ciertas oportunidades, por ejemplo en Navidad. No resulta agradable permanecer dentro del palacio, pero ¿qué he de hacerle? Si soy el juez. Ayer mi secretario, un joven muy meritorio, me hizo firmar una sentencia. La sentencia la redacta él. Donde condeno a un testigo remitente. La condena, en absentia, incluye una multa e inhabilitación para servir de testigo de cargo o de descargo. El nombre me parece vagamente conocido. ¿No será el mío? Pero ahora yo soy el juez y firmo las sentencias. ¿Se le podría atribuir a Kafka? Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!